Listo, ya se pueden aventar. ¡Ah, sí! ¡Cocodrilo! Listo, ya se pueden aventar. ¡Ah, sí! 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Vamos Juanito! 1, 2, 3 1, 2, 3 Por aquí se pueden subir, por la escala que acabo de poner. ¡Ay! ¿Le gustó la escala que puse? ¡Sí! Me gusta la escala. Le pusimos el H y yo. A ver Juanito. Me asustó. Yo te vi. ¿Tú me viste hija? ¿Cómo la puse? ¿Allí? Yo te vi. ¿Cómo la puse? Así. Brinquen. De flechita. Avientate pues. De flechita. Venga. Hacia abajo la cabeza, recuerda. Hacia abajo la cabeza. ¡Venga! ¡Panzas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ven, Kima! ¡Flechita, Juanito! ¡Venga, papi! ¡Todavía no! ¿Todavía no? ¿Estabas esperando a quién? ¡A Kima! ¡Ok! ¡Kima, primero de flechita! ¡A ver, Juanito! ¡De flechita! ¡Abajo la cabeza! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Venga, Kima! ¡Venga, Kima! ¡Venga, Kima! ¡Venga, Kima! Oiga, no sé qué le pasó a mi cabello pero la última vez que fui a la barbería me echaron un matizador y me quedó así ¡Dale, güey! ¡Vamos! 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 Nos informa que faltan muy pocos días ya que esto será el 26 de agosto en Mineral de la Reforma Hidalgo así que yo te recomiendo que te mantengas bastante al pendiente para que seas una de estas pocas personas que tengan la oportunidad de conseguir sus boletos familia de Hidalgo familia de Hidalgo les tengo una gran noticia nos vamos a conocer este 26 de agosto en la feria de Mineral de la Reforma ¡Oh my God! faltan muy poquitos días familia así que por favor consigan su boleto eso va a estar increíble vamos a cantar vamos a bailar juntos ya saben que hacer nos vemos este 26 de agosto